Ahora Gorocito, el pase de Gorocito para Verón Lupi, la aparición del argentino, sigue Tomás, lo persigue Fachin, gira Pereira Verón Lupi se manda al ataque, Verón Lupi, centro que viene para Gorocito, le queda el viruta Galloles no meterse atrás, que la tenga un poco más el argentino Cachi y también que le dé la pelota a Barreto Verón Lupi, envío de Verón Lupi, termina, parece a falta de Almirón, no dijo nada del árbitro que estaba cerca de la incidencia Verón Lupi, escapa notablemente, lo persigue Piscopo, sigue el 27 El pase para Gorocito, otra vez para Verón Lupi, viene el centro, muy pasado, a ver si llega Rivero Verón Lupi, pase de Verón Lupi, viene el 24, Episcopo, iba abajo al suelo, deja seguir el árbitro, perfecto Y ahora Verón Lupi, se viene Racing, escapa Verón Lupi, sigue el argentino, deja un par de hombres por el camino A la marca va Muga, lo encimó Muga, arranca la lluvia nuevamente Vera de espaldas al arco, postea ahora y se la deja a Verón Lupi, viene el centro, ahí está Gol, Gregorio, gol De Racing, aparece el pato, Patricio Gregorio, minuto 27, centro bien servido, centro medido, centro preciso Del argentino, Verón Lupi, y la aparición goleadora del 24, señoras y señores, está ganando Racing 1-0 frente a Rampla La sorpresa en el fútbol cada vez es un factor más determinante, que luego de un lateral Aparezca uno de los volantes centrales para definir en el segundo palo No suele pasar un buen centro que lanza el argentino Verón Lupi Y la definición de primera del número 24 es muy buena De pique al suelo para vencer a Bernardo Long y para poner la apertura para Racing Que intentaba por la derecha, bueno, por ese sector terminó llegando Melassi la quería cambiar Termina siendo de Verón Lupi Anto al jugador de Albion, Marcin Barrios Barila Verón Lupi La cubre Por ahora no la larga Sigue Verón Lupi Román lo quiere frenar Terminan tocando Gastón bueno Hay un agarrón arriba Clara falta sobre Verón Lupi Impide que explote su velocidad El hombre que juega por derecha Fue bien amonestado Fue amonestado de Piscopo El equipo pica piedra El tercero del partido El segundo en cancha Jugaron rápidamente Pará Barila Arela al medio Le quedó muy atrás Cristian Muga Perdió Muga Se viene Verón Lupi Va al argentino Bien parado El que hace Pereira Vera que bajaba Verón Lupi No pudo Pereira El que sí puede Es Agustín Pereira Jugando ahora Para Verón Lupi Sigue el argentino De muy buen partido El 27 no la suelta El 27 no la larga Ahí recién la pasó Para Rivero De León afuera Alvin Prepara un par de cambios Santín Alvin rebota la pelota En Verón Lupi Tomás bien pegado A la raya Observa el panorama Pone un freno al ataque Se la manda Para Pereira Pereira va a mandar Para Rivero nuevamente El enganche Rivero atrás La actuación de Juan Sebastián Rivero Quien también ha sido Sustituido Varela Verón Lupi Ya jugaron en corto Amaga Verón Lupi Va hasta el fondo Llega al centro Diana que busca Por arriba Saca la Dama La